Hola amigos. En este video haremos un revisado y pruebas de tres productos. Los productos son, un termómetro digital por infrarrojos. El producto contiene dos pilas de 1.5 voltios. El otro producto es otro termómetro para fijarlo en alguna parte. Y el tercer producto es un panel solar. Colocamos las pilas al termómetro. En esta parte tenemos el botón scan. Al presionar el botón se encenderá un puntero láser. Solo apuntamos con el puntero a algún tipo de objeto que deseamos saber su temperatura. Aquí tenemos el botón para activar y desactivar el puntero láser. Y aquí el botón para activar y desactivar la luz de la pantalla. Y el botón rojo para activar el Fahrenheit. Por aquí tenemos el puntero láser y el sensor. Vamos a ver cuál es la temperatura del cautín. Ahora vamos a ver cuál es la temperatura de estos vasos que una está con agua helada, y otra con agua caliente. Bien amigos, ahora vamos a probar este otro termómetro digital. Yo colocaré este termómetro en mi habitación. Así podré saber la temperatura de mi habitación. Este producto me llegó con dos pilas tipo botón ya colocadas. Tocamos la parte metálica que es el sensor del termómetro. Ahora probamos con agua caliente. Ahora unos jugos de hielo. ¡Gracias! 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 como anteriormente les dije que este termómetro lo utilizaré para mi habitación lo pegaré en una pared aquí veo la temperatura a las 6 de la mañana este es al mediodía y esta temperatura es de a las 5 de la tarde bien amigos ahora pasamos a ver el panel solar el voltaje de este panel es de 3 voltios y 180 miliamperios quitamos este plástico que está por aquí el panel puede llegar a encender un led sin estar situado directamente al sol probamos con un motor probamos con un motor y con otros tipos de motores bien amigos voy a probar colocando este panel al robot gusano que hicimos en un anterior vídeo como ven quité las dos pilas los que puse en el vídeo y vemos que funciona perfectamente bien amigos si desean estos productos en la descripción de este vídeo les dejaré el enlace de los tres productos con más información de los mismos y precio y si el vídeo les gustó denle un clic en me gusta y compártanlo con sus amigos gracias y hasta la próxima y hasta la próxima